Ella es bibliotecaria y es maquista de administración y dirección de empresas. Es especialista de fomento lector y es la formación de conducta lectora. Y desde el año 2010 coordina el movimiento Fomento Lector Leamos Más. Actualmente ejerce como el cargo directora del sistema biblioteca de la Universidad del Pacífico, acá en la ciudad de Santiago de Chile. Buenas noches desde Buenos Aires, Alejandra, desde España también. Hola, buenas noches. Me gustaría saludarlo y agradecer que estemos compartiendo esta tarde. Este es mi primer webinar, así que estoy debutando con Social Biblio, además en una fecha muy especial para nosotros, que es el Día del Libro. Así que quería agradecerles que estén compartiendo conmigo ahora. Bueno, como les habrá comentado ya Fisian, y ustedes evidentemente saben cómo funciona el procedimiento, yo voy a ir mostrándoles las diapositivas, los slides, y voy a ir comentando algunos de los puntos que voy destacando. Las preguntas se van haciendo al final y ahí justamente va a venir el momento en que podamos tener una conversación más dirigida. Bueno, primero creo que es interesante que veamos de qué vamos a hablar, ¿cierto? ¿De qué va a tratar esta sesión que vamos a trabajar? Primero, me gustaría partir de algunas premisas, que son datos y antecedentes que he ido comprobando, más bien en la experiencia que en la teoría. Por lo tanto, voy a partir de esas premisas, que ustedes lo pueden tomar también como los supuestos de la comunicación estratégica en biblioteca. Evidentemente, si tienen dudas, las pueden ir anotando para que las comentemos al final. Después yo voy a explicar un poco mi experiencia y por qué yo tengo interés en este tema, qué es lo que me ha llevado en general a trabajar con el tema de estrategias comunicacionales. Vamos a analizar también cuáles son los momentos más apropiados en los cuales podemos aplicar estrategias en las bibliotecas. Y, por supuesto, de qué manera, ¿cierto? Cómo lo podemos llevar a cabo. Otro punto que es bien interesante y que siempre surge es los MUST, lo que no puede faltar y lo que no se nos puede olvidar cuando empezamos a trabajar con esta área. Y también les voy a plantear algunos casos extranjeros. Y también, no aparece ahí, pero vamos a ver también un par de casos nacionales. Y dentro de la presentación voy a ir compartiendo con ustedes, a través de la caja de diálogo, algunos sitios web que van a permitir complementar el tema. Bueno, ¿cuáles son mis premisas? Y soy bien enfática en decir que son el resultado de la reflexión y mi experiencia. Espero que cada uno de ustedes a lo mejor tenga la suya y las podamos comentar. Creo que todo servicio de biblioteca, en general y como unidad, tiene que tener una estrategia de comunicación. Y cuando hablo de una estrategia no me refiero a un proyecto, no me refiero a algo necesariamente sofisticado. La idea es que efectivamente podamos tener un plan de comunicación a largo plazo, con recursos, con personal trabajando en ello. Sin embargo, el hecho de que seamos una biblioteca más pequeña o una biblioteca quizás con menos recursos, no implica que no haya una estrategia de comunicación. Que no nos asuste la palabra estrategia y que no nos asuste el hecho de no tener recursos. Porque a lo largo de lo que vamos a ir revisando hay muchas cosas que se pueden hacer a pesar de no ser una biblioteca grande o un centro de documentación. Por otro lado, la estrategia de comunicación no siempre es la solución a muchas de las problemáticas que podemos tener, especialmente en lo que refiere a posicionamiento, a marketing de bibliotecas, a desarrollo de una marca, etc. Son muchos los temas que se van planteando en esta línea y plantear tener una estrategia de comunicación no nos asegura que efectivamente vamos a encontrar una solución definitiva o va a ser la panacea. Por otro lado, el trabajo siempre es a largo plazo. Y la verdad es que yo diría incluso que eso puede ser un poco lento, requiere paciencia. Porque no es algo que podamos ver en forma tangible. No es, por ejemplo, como si invirtiéramos en equipamiento o si desarrolláramos una intranet o si tuviéramos un nuevo servicio, por ejemplo, de libros digitales. No es algo que se puede marcar claramente la diferencia entre el antes y el después, sino que es un proceso. Y como proceso puede ser a veces lento, puede ser, digamos, difícil de medir en cierta forma. Podemos no darnos cuenta de los resultados en una primera instancia, lo cual provoca desazón, ¿cierto? Por lo general, cuando uno se esfuerza en algo, quiere ver algo concreto, ¿cierto? Hechos consumados o un resultado al final de un año de trabajo. Sin embargo, no siempre nos va a pasar con las estrategias de comunicación en el corto plazo. En general, siempre tienen que ir unidas a las unificaciones estratégicas. Es decir, es algo que se trabaja como un todo y va totalmente ligado a lo que la biblioteca quiere ser a largo plazo. Las actividades de difusión, por otro lado, y las de promoción, si se trabajan en forma aislada, no generan un impacto muy notable ni tampoco generan grandes resultados. Evidentemente, si organizamos, por ejemplo, una fecha como hoy, una actividad de difusión que recuerde el día del libro, hacemos un trueque de libros, citamos gente, claramente eso va a tener un resultado, ¿cierto? Al día siguiente nos van a felicitar o van a ver comentarios en nuestro muro de Facebook. Se va a percibir que la gente se dio cuenta de la actividad y que la agradece. Sin embargo, eso no es algo que nosotros podamos considerar como un impacto a largo plazo. Lo que nosotros queremos hacer cuando establecemos una estrategia de comunicación es justamente, yo iría a empezar a trabajar en las raíces de lo que tiene que ver, la forma como se comunica la biblioteca con su entorno, tanto las personas que trabajan en el interior de la biblioteca o la institución donde está inserta la biblioteca, como también en el medio, en el medio bibliotecario nacional, en el medio bibliotecario latinoamericano, etc. Y el otro punto que he analizado es que no es necesario tener estudios de marketing o de comunicaciones. O sea, creo que al igual que muchas otras disciplinas en que los bibliotecarios hemos ido, yo iría, formándonos y siendo autodidactas, esto es algo que se aprende o se aprende. Y en ese sentido, la práctica, la reflexión y sobre todo el trabajo en equipo es lo que más les puede ir enseñando y permitiendo avanzar en esta línea. Seguimos avanzando, entonces les cuento por qué estoy acá y qué es lo que he hecho en este ámbito y qué es lo que me permite estar conversando con ustedes ahora de la experiencia. Yo parto un poco por la motivación personal y por las ganas de hacer proyectos y de ir evaluando los resultados que tienen. Eso ha sido, yo iría, con bastante iniciativa y también con la colaboración de la gente con la que he estado trabajando y con la que he ido aprendiendo también a formar equipos que no son necesariamente bibliotecarios. En esa línea, ¿cierto?, desde hace dos años coordino un plan de comunicación que lo desarrollé en la biblioteca que trabajo, que es la biblioteca de la Universidad del Pacífico. Voy a colocar acá la página web. Me dan un segundo para que la conozcan. Aprovechen de tipear o me avisan si es que estoy hablando muy rápido, por favor, porque me pueden jugar en contra de los nervios. Entonces, si estoy muy rápido, me avisan, por favor. Muy bien. Acá les acabo de mandar la página web de la biblioteca donde trabajo, desde el año 2009, y enseguida les mando la página de Leamos Más, que es un movimiento de fomento lector que algunos de ustedes quizás ya conocen. En particular, con respecto a la Biblioteca del Pacífico, he tenido la suerte de trabajar con un equipo que no está conformado solamente por bibliotecarios. Hay una periodista que está asesorándonos en forma permanente y también tenemos una agencia que trabaja con nosotros, que es la agencia Tres Días, que también se ha dedicado a ayudarnos en esta línea. Por lo tanto, dan para ellos también el reconocimiento del trabajo que hacen. Por otro lado, también he impartido clases en el ámbito de marketing para bibliotecas desde hace unos 3 o 4 años, en particular, clases dirigidas a bibliotecarios, relatorías de capacitación, etc. Y, como les comentaba antes, desde hace 2 años que trabajo en el movimiento de fomento lector, el cual también tiene una estrategia de comunicación que he estado desarrollando durante ese tiempo. En particular, me planteo como una marca. Mi nombre es Claudio Guilardoni, siempre quise verlo como un referente, quise posicionarlo en el medio bibliotecario. Me doy cuenta que es un medio que cada vez está siendo más competitivo. Hay muchos colegas latinoamericanos y extranjeros que están haciendo proyectos increíbles, que están, yo diría, marcando la pauta también. Y, en particular, siempre me especialicé y siempre quise trabajar en lo que tenía que ver con fomento y conducta en lectora. Por lo tanto, determiné que yo quería ser un referente en esa línea y tenía que trabajar para eso. Por lo tanto, dije, ok, quiero hacer de mi nombre una marca y quiero potenciarlo de esa manera. Y esa es la razón por la cual estoy permanentemente, cierto, escribiendo o publicando o hablando justamente de lo que es fomento y lector para ser congruente con lo que me planteé hace unos años atrás. En esta línea, algo que me parece que es la lista, no sé por qué, se me había borrado, pero entre el año 2000 y el año 2002 yo tuve la oportunidad de hacer un MBA en la Universidad de Santiago de Chile. Y eso me permitió tener muchos conocimientos en el ámbito de marketing. A lo mejor ustedes pensarán que esto se contradice con la diapositiva anterior en la que yo decía que no era tan necesario tener un estudio formal. Y justamente es por eso que me permito decirlo. Porque estudiar marketing o trabajar en la línea o hacer un MBA da conocimientos teóricos. Nos permite hablar, cierto, del posicionamiento de un producto, de lo que es mercado, plaza, distribuciones, de cómo hacer una estrategia para vender frente a un determinado segmento, etc. Sin embargo, creo que la práctica es lo que va haciendo el maestro. Y en esa línea, muchos de los que estamos acá lo hemos comprobado en otras áreas. Se requiere, eso sí, estar leyendo constantemente y practicando en distintos ámbitos, haciendo distintos tipos de actividades y siendo yo creo bastante sistemático con eso. Y finalmente, yo creo que lo más importante es que he logrado resultados. Y he comprobado que sin una estrategia de comunicación, la mitad del trabajo se pierde. Hay algunos que dicen que lo que no se mide no existe. Yo también creo que en nuestra área lo que no se comunica, lo que no se difunde, lo que no obedece una estrategia de comunicación, también se pierde, tampoco existe, digamos. Esa es la razón por la cual me ha preocupado este tema en particular. Bueno, siguiendo con la materia, ¿cierto? ¿Cuál es el momento más apropiado para aplicar estrategias de comunicación en la biblioteca? En algún momento del ciclo de vida de una biblioteca, en algún momento de su proceso, hay distintas etapas que nos enfrentan a evaluaciones y a hacer análisis retrospectivo. Eso puede suceder, ¿cierto?, cuando estamos frente a un proceso de evaluación del año, cuando tenemos que hacer una planificación estratégica, cuando recibimos una petición, ¿cierto?, desde las autoridades de la institución que nos solicitan tener un plan de desarrollo a tres o a cinco años plazo. Evidentemente, cuando hay procesos de auditoría externa y también procesos de acreditación, que pueden ser nacionales o internacionales, eso nos lleva claramente a revisar indicadores, a revisar estadísticas, a empezar a pensar en lo que se hizo, en lo que no se logró, en lo que estuvo muy bien, ¿cierto? Y evidentemente nos lleva a un proceso reflexivo, o sea, cuando empezamos a analizar cuál es nuestro rol como biblioteca dentro de la comunidad a la que estamos atendiendo. Creo que también es un momento muy propicio, ¿cierto?, cuando se hacen los clásicos FODA. ¿Quién no ha hecho un FODA? ¿Quién no ha hecho más de un FODA, ¿cierto? Creo que muchos de nosotros tenemos alta experiencia en eso y claro, implica naturalmente un proceso reflexivo del cual van saliendo algunos análisis a los cuales no habíamos llegado porque no estábamos en esa instancia. Por otro lado, cuando producto justamente de ese proceso, queremos potenciar nuestra imagen. Queremos posicionar la biblioteca de una manera más fuerte dentro de la institución en la que trabajamos o dentro del entorno al que atendemos. Y también cuando vemos y observamos que necesitamos más recursos. Y por lo general, cuando las bibliotecas demandan más recursos o presentan proyectos, siempre surge la pregunta desde el otro lado, es decir, desde aquellos que van a autorizar los recursos. Que es, bueno, la biblioteca siempre necesita presupuesto y en realidad no sabemos en qué redunda eso. No hay un indicador económico, ustedes no venden nada. En el caso que yo les expongo, trabajo en una biblioteca universitaria. Por lo tanto, los alumnos no entran a una universidad porque la biblioteca es estupenda. Los alumnos entran a una universidad porque les gusta el proyecto educativo y una carrera en particular. Por lo tanto, siempre ven a la biblioteca como una unidad demandante, como una unidad que necesita mucha inversión y que no reditúa. Que no reditúa en términos prácticos. Por lo tanto, creo que todo el tema de la necesidad de no solamente justificar, sino que también de hacer valer las peticiones de recursos es un momento muy idóneo para aplicar estrategias de comunicación. Por otro lado, en algún momento también en nuestro trabajo, nosotros como bibliotecarios también tenemos esos momentos que nos hacen un clic interno y que nos dicen, creo que es necesario trabajar en el ámbito o creo que es necesario mejorar lo que estamos haciendo. Justamente con lo que les comentaba antes, cuando comprendemos que si no comunicamos, si no informamos, mucho del trabajo que hacemos a veces entre cuatro paredes se pierde. Cuando también decidimos realizar innovaciones. Innovaciones no solamente en la biblioteca, sino que innovaciones en la forma como nosotros trabajamos y en el estilo, ¿cierto? En el estilo que imprimimos a las cosas que estamos haciendo. Cuando nos damos cuenta que no todo son las redes sociales y que no todo funciona con el boca a boca. También es un momento cuando vemos que está disminuyendo la demanda de servicios, lo cual yo creo que no es novedad para ninguno de nosotros. De una forma u otra, a lo largo de estos últimos años, las bibliotecas hemos visto disminuir la demanda de servicios presenciales. Los alumnos, los estudiantes, la gente en general en una biblioteca pública, una biblioteca especializada, una biblioteca escolar, están yendo menos a las bibliotecas y están evidentemente recurriendo más a los servicios en línea. Tanto es así, por ejemplo, en este caso que una biblioteca de tanto prestigio como es la biblioteca pública de Nueva York ha hecho saber esto a la población de Nueva York en forma pública, diciéndoles que están disminuyendo mucho las visitas de Nueva York y están haciendo actividades en la calle para decirles que vayan a la biblioteca, que se bajen del bus, que se bajen del auto, que se bajen del metro y se dirijan a la biblioteca y que no todo está en línea. Eso es como un ejemplo que valida el punto. Cuando también queremos posicionarnos mejor en nuestro entorno mediato. Eso quiere decir que queremos, por ejemplo, darnos a conocer con algún tipo de público específico, en algún medio específico o en algún área de trabajo que está siendo cierto más relevante por alguna razón. Cuando nos damos cuenta que tenemos ideas tan brillantes, que hacemos cosas tan potentes que creemos que hay que difundirlas de todas maneras. Y cuando nos cansamos de hacer tanta actividad de difusión sin ver muchos resultados. Y en este punto hago la diferencia entre lo que es una actividad de difusión, que es lo que mencionaba anteriormente, actividades asiladas, yo diría una actividad concreta que tiene fecha, momento, lugar determinado, y fue, ¿cierto?, o sea, de una manera positiva, pero no es parte de un desarrollo. Por lo tanto, muchas veces nos podemos dar cuenta que hacemos mucho durante el año, pero no redunda, ¿cierto?, al final cuando hacemos el cálculo final no tenemos los resultados que estamos buscando. Entonces, si vemos todo esto, evidentemente vemos algunos momentos en los cuales es más oportuno, es más propicio realizar estrategias de comunicación, empezar un proceso de estrategia de comunicación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo procedemos? ¿De qué manera empezamos a actuar? Ahora, hay etapas perias que enumeré en este caso. La verdad es que yo no soy muy amiga de las recetas ni de dar, yo iría, una fórmula para hacer las cosas. Sin embargo, creo que hay algunos puntos que tenemos que considerar y que puede llegar a sonar como casi una suerte de recetarios, ¿cierto?, como de siga el diagrama y al final del proceso encontrará el tesoro. Bueno, en cuanto a la etapa previa, creo que es importante que analicen el último FOA que ustedes hicieron y hagan un análisis en conjunto con el equipo de trabajo. Si es que creen que el último FOA está desactualizado o no lo han hecho, etcétera, háganlo, partan desde cero, pero desde algún punto tomen una herramienta que es conocida por todos, con la cual estamos muy familiarizados, y consideren analizar las fortalezas y las oportunidades, ¿cierto?, en este caso la parte interna, que son las fortalezas y las debilidades, y lo que es externo, que son las oportunidades y las amenazas del medio. Por lo tanto, les sugiero que agarren también lápiz y papel y... Y háganlo bien, que trabajen con una pizarra, que hagan lluvia de ideas, y que se den un tiempo para esta etapa, ¿ya? Porque a veces suele parecer sencillo hacer un FOA, pero probablemente si lo revisan al día siguiente se van a dar cuenta de que hubo puntos que les faltó agregar, que hubo algo que no conversaron bien, Por lo tanto, les recomiendo que se den un par de días para que se sientan seguros de lo que están haciendo en este análisis. Por otro lado, analicen, ¿cierto?, si el FOA que están haciendo responde a sus actuales cuestionamientos, sobre todo en el caso de que estén tomando uno que hicieron hace un año o dos años atrás. Y en esa línea es importante que consideren cuáles son las razones por las cuales quieren empezar a realizar una estrategia de comunicación. ¿Por qué razón, por ejemplo, están escuchando esta charla ahora? ¿Qué es lo que les motiva? ¿Cuál es el punto central al que quieren llegar? ¿Es aprender, aplicar, desarrollar alguna actividad en particular? Esos cuestionamientos son muy importantes dentro de esta etapa previa de análisis. Siguiendo con el análisis, hay que ver evidentemente si las actividades de difusión, los eventos, las promociones, las campañas que han hecho, ¿qué resultados les han entregado? Y frente a esto, tal como nosotros los bibliotecarios promovemos la lectura crítica, yo promuo el análisis crítico también. Y hagan una mirada, yo diría, casi como de cirujano, una mirada muy detallista y muy honesta sobre el tema y analicen qué es lo que han invertido. Cuando hablo de inversión no me refiero solamente a recursos, sino que me refiero también al esfuerzo que demanda el diseño y la puesta en marcha de las actividades. Vean los pros, vean los contras, qué es lo que les ha sido más significativo, qué es lo que han aprendido, etc. Por otro lado, consideren el público objetivo, los esfuerzos, los resultados y el aspecto cual y cuantitativo. Y en este punto quiero hacer énfasis en lo que es cualitativo, porque a pesar de que soy bastante amiga de los indicadores de gestión y de los balance scorecard y todo lo que nos permite medir, también creo mucho en la importancia de lo cualitativo. Una opinión dada por un usuario en algún momento del día, alguna observación, alguna reflexión que hagamos con nuestro equipo de trabajo es, la verdad, muy importante. Por otro lado, implica también que trabajen en conjunto y consideren, como les decía, más de un día para este proceso reflexivo-analítico. Tenemos que pensar algo que probablemente nos pasa a todos, y es que el tiempo se nos va de las manos y en un día no alcanzamos a hacer nada y no son muchas las oportunidades que tenemos para hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, qué es lo que observamos de lo que nos ha estado pasando el último tiempo como biblioteca y como equipo de trabajo. Por lo tanto, ya que lo vamos a hacer para diseñar una estrategia de comunicación, démonos el tiempo que se merece. Y creo también que hay un último punto que tiene que ver con lo individual, que lo abordé en cierta forma antes. ¿Qué tiene que ver con responderse a nivel personal? ¿Por qué me interesa aprender de este tema? ¿Qué es lo que quiero hacer tanto en este trabajo, en el lugar en que estoy ahora, como también más adelante? ¿Qué vislumbro que me puede beneficiar en alguna otra actividad que quiera emprender, ya sea a nivel individual, a nivel institucional, o de qué forma creo que esto me va a ayudar en un tiempo más? Siguiendo, ¿cierto?, con el análisis de cómo llevar a cabo la estrategia de comunicación, entramos ya a una etapa de desarrollo, ya. Habiendo terminado, ¿cierto?, un proceso analítico, reflexivo, que nos lleve a tomar ciertas conclusiones y nos deje con algunos, yo diría con algunas metas y objetivos en mente, partamos ahora con lo que es la aplicación. En primer lugar viene, yo diría lo más importante, que es determinar cuál es el sello de la biblioteca. O sea, de qué forma esta biblioteca se caracteriza, qué es lo que hace que esta biblioteca, por ejemplo, sea diferente frente a otras bibliotecas especializadas o frente a otros centros de documentación, o frente a otros archivos, etcétera. ¿Por qué me gustaría ser reconocida? Y esto tiene que ver con un concepto que es los core competences, ¿cierto?, que son, yo diría, las estrategias centrales. Les voy a mandar una página web que tiene que ver con este tema, que corresponde a un análisis que hizo una biblioteca pública en Ohio, está en inglés. Sin embargo, se los quiero mostrar porque hace un análisis muy específico, muy específico de cada uno de los core competences que tiene esta biblioteca pública, no solamente en cuanto a las competencias que tienen que tener ellos como equipo de trabajo, sino que también en cuanto a las competencias tecnológicas, al servicio que imparten a los adultos, a los niños, en circulación, en los servicios de investigación, la selección de material, en fin. Ustedes ya están viendo a lo mejor la lista y si se dan cuenta, sí, más adelante, me recomiendo no descargarlos ahora, pero presenta tablas muy específicas con cuáles son las competencias y qué es lo que se espera lograr con eso. Este es el tipo de trabajo al que me refiero que hay que realizar, que hay que llegar, determinar cuáles son nuestros core competences. Esa información está en inglés, sin embargo, encontré algo en español que me pareció bien interesante. Es un documento PDF que corresponde a un plan de modernización de la biblioteca de la escuela del Ministerio Público. Es un documento que parte, ¿cierto?, en un capítulo 4. Es un documento de una biblioteca peruana y justamente el punto 4.1 ya empieza hablando de lo que son los factores críticos de éxito, reconociéndolos como algo muy importante dentro de lo que es la planificación estratégica. Si ustedes se fijan, en este punto ya estamos, yo diría, como si estuéramos con un pie en una parte del proceso analítico que era la etapa previa y también con un pie en la etapa de desarrollo. Porque si bien es cierto, estamos nutriéndonos de todo el análisis que hicimos en el momento anterior, también estamos, ¿cierto?, empezando a establecer ya las bases del trabajo que vamos a desarrollar. La verdad es que hay mucha información respecto al tema de los factores críticos de éxito y de los core competence. Yo les recomiendo que si quieren profundizar en el análisis, los busquen, los googleen, ¿cierto?, bajo esas palabras claves. Se van a encontrar con mucha, mucha información en el ámbito de planificación estratégica. También bastante información en inglés y en español abocada a lo que es el trabajo de biblioteca. Sin embargo, relacionando el tema como de planificación y factores críticos de éxito de biblioteca en español, lamentablemente no hay tanto. Esto es algo que me pareció interesante para mostrarlo, para presentarlo ahora. Bueno, una vez que hemos trabajado, ¿cierto?, y hecho el ejercicio de determinar cuál es el sello de nuestra biblioteca, el cual evidentemente tiene que ver con el tipo de personas que trabajan ahí, quiénes somos como bibliotecarios y como equipo, hay que determinar si se quiere trabajar en base a un plan de comunicación o a estrategias puntuales. Y en este punto es cuando la realidad llama a la puerta, porque nos damos cuenta que efectivamente realizar un plan de comunicación es algo que requiere más tiempo, que requiere más recursos, que requiere más trabajo y evidentemente es algo lo cual es una apuesta que nos va a redundar en una mayor satisfacción a largo plazo, ¿cierto? Sin embargo, hay una parte acá en donde nos decidimos entre un plan de comunicación o realizar estrategias de comunicación puntuales. La diferencia justamente es que las estrategias de comunicación que vamos a aplicar van a ser más acotadas. No van a ser tan ambiciosas como tener un plan de comunicación a largo plazo que puede durar perfectamente tres a cinco años con varios procesos, sino que vamos a hacer estrategias de comunicación que si bien es cierto no son actividades aisladas, como les mencionaba antes, sí tienen un hilo conductor y son más concretas en términos de lo que debemos obtener. Este punto yo diría que es bastante decisivo y puede marcar un antes y un después, porque yo diría que si ya hemos decidido hacer un plan de comunicación hay que dedicar mucho más tiempo a la etapa de desarrollo y definición y eso evidentemente involucra más recursos, por lo tanto es algo, una decisión bastante interna que tienen que ver con su equipo de trabajo. Por otro lado, hay que determinar, ¿cierto? ¿A qué le da más importancia? Si es que al cliente interno, a los usuarios que ustedes tienen en la biblioteca o al medio. Y en esta línea de trabajo importa mucho, ¿cierto? lo que es el contacto con el medio. Si, por ejemplo, ustedes son una biblioteca universitaria o una biblioteca pública que va a pasar por un proceso de acreditación o un proceso de fiscalización de algún tipo, naturalmente van a tener que preocuparse de lo que es el medio, de lo que es el entorno mediato y no sacan nada con trabajar solamente un aspecto interno porque parte de la satisfacción, ¿cierto? y parte de la excelencia del trabajo implica estar conectado con lo que está pasando alrededor. Entonces, también aquí hay una decisión que tienen que tomar en función de aquello a lo que quieren aspirar ustedes. Hay otro punto muy importante que tiene que ver con un levantamiento de información. No sé qué tanta experiencia o qué tan familiarizados pueden estar ustedes con las distintas técnicas de recogida de datos que existen. Sin embargo, acá hay una gran variedad de actividades que se pueden hacer y es muy importante que las hagan. Yo les recomiendo que ese proceso no se lo salten por nada porque la verdad es que el tipo de información que uno obtiene yo diría que no se puede obtener de otra manera más que aplicando estrategias, por ejemplo, entrevistas a determinado tipo de usuario. Focus Group puede ser otra alternativa. La clásica encuesta que siempre realizamos en las bibliotecas puede ser también una observación directa de la sala de lectura o de algún lugar en particular de la biblioteca. Sea lo que sea que ustedes quieran usar, tienen que considerar un momento de levantar información. Básico es preguntarle, ya sea en una entrevista o en un Focus Group a los usuarios, de qué forma perciben el servicio de la biblioteca, en qué es lo que esperan o cuáles son las expectativas que pueden tener de la biblioteca y que a lo mejor no son cumplidas, cuál es el tipo de servicios que más valoran y por qué razones, de qué manera también se informan respecto a lo que tenemos en la biblioteca, etc. Por lo tanto, sea la herramienta que desea que ustedes utilicen y de la manera que les parezca más adecuada, por favor, considérenla. Otro aspecto crucial es definir los objetivos y evidentemente las metas que ustedes quieren alcanzar como grupo de trabajo. En este punto, uno puede decir, bueno, es bastante obvio, ¿cierto? Si quiero hacer una actividad, tengo que definir cuáles son los objetivos. Sin embargo, a veces es un punto que se olvida porque podemos tener un proceso de análisis con nuestro equipo de trabajo y decir, bueno, tenemos el objetivo uno, que es el objetivo general y después tres objetivos específicos, queremos aumentar la demanda, queremos un mejor hemosicionamiento, etc. Y se hace como una etapa más del proceso. Sin embargo, el objetivo es algo que deberíamos tener, no sé, escrito en los muros donde trabajamos porque es aquello con lo que soñamos, es aquello que nos planteamos en algún momento del trabajo, del día y que decidimos en conjunto que queremos conseguir. Por lo tanto, la definición de los objetivos no es solamente un proceso que hacen al principio y después ya está, lo escribimos y un ticket, ¿cierto? Tarea lista. Sino que es un proceso que tienen que ir revisando periódicamente. Por lo tanto, la definición de los objetivos no es algo, yo diría, a la ligera. Evidentemente, tienen que considerar objetivos que puedan analizar de alguna manera si es que hay un logro. No necesariamente tiene que ser aumentar la demanda en un 15% entre el año 2013 y el 2014. Puede haber un objetivo que vaya en esa línea, ¿cierto? Pero no es obligación que vaya asociado a un número. Puede ser efectivamente trabajar con respecto a un producto que se quiere desarrollar o un servicio que se quiere implementar, lo cual hace que sea muy fácil evidenciar el logro. Otro aspecto muy relevante es determinar, ¿cierto? El o los segmentos a los que ustedes quieren abordar. Esto es majadero que lo diga, pero la verdad es que es muy importante porque define, ¿cierto? El tipo de estrategia que también que vamos a usar. Podemos usar más de una estrategia en un plan de comunicación. Por lo tanto, saber quiénes son los segmentos a los cuales estamos destinados o los cuales estamos brindando un servicio es un aspecto fundamental. Conocer cómo funcionan, a través de qué mecanismos se informan, cuántos son, por ejemplo, cuántas personas conforman ese segmento o si es que no son personas y son instituciones, etcétera. Y que planteen actividades que tributen justamente a esos segmentos. es decir, cuando ya empiezan en la etapa de definir ciertas actividades que se quieren hacer, estas tienen que ir en directa relación con los segmentos que ustedes ya tienen definidos previamente. Por lo tanto, acá viene una etapa bien interesante que yo diría que es más bien gráfica, para lo cual les invito que agarren lápices de colores, agarren una pizarra. Por lo general, estamos muy acostumbrados y en eso me sumo a trabajar con el Word, a estar con el computador o con Excel y a manejarnos, ¿cierto? Con el teclado y con el mouse. Sin embargo, me parece que esta actividad merita que dejemos un poco esas herramientas de lado y tomemos plumones o tomemos algo que nos permita ir haciendo un diagrama a nuestro modo, digamos, con unos colores distintos, con una forma distinta que podamos rayar encima, que podamos sentir, digamos, que estamos como trabajando con un cuaderno que es un ejercicio, eso es. Y que lo vayan orientando en función de los segmentos. Ahora, esos segmentos evidentemente tienen que ver con el punto previo, es decir, con lo objetivo. Y aquí es donde yo les digo que viene la parte de, yo diría, de la lógica, ¿cierto? O de qué tan concordante es lo que estamos diciendo con lo que estamos haciendo. Porque podemos tener definidos los objetivos y a lo mejor los guardamos en una gaveta y ya está. Y en una semana después empezamos a conversar sobre los segmentos que queremos desarrollar, etcétera, y definimos que tenemos investigadores, personas que son de la tercera edad, que tenemos niños, que tenemos estudiantes de posgrado, etcétera, etcétera. Y hacemos una segmentación de los tipos de usuarios a los que nos dirigimos y también a los cuales queremos llegar. Y de repente empezamos a darnos cuenta que si lo contrastamos con los objetivos, nos damos cuenta que algunos de los objetivos que definimos no consideran algunos segmentos. Por eso les digo que hay un momento en el que siempre el objetivo es nuestra guía y es un contraste. Entonces, tiene que haber evidentemente un análisis en función de esa información. si seguimos con el análisis con esta etapa de desarrollo, como lo dije anteriormente, hay que tener cuidado que esas actividades que ustedes están definiendo concuerden con los objetivos. Con respecto a la definición de las actividades, hay muchas estrategias, ¿cierto? Yo creo que la lluvia idea es una muy buena forma de considerar la opinión de todo el equipo y de hacer algo participativo y conjunto. Sin embargo, después de la lluvia idea viene una etapa en la cual esto se contrasta con lo que realmente se puede hacer, se analiza con el objetivo, por lo tanto ya empieza a aplicar una tabla rasa, ¿cierto? Y empiezan a definirse cuáles son las actividades definitivas que se van a realizar. Y acá viene otro momento importante que tiene que ver con lo que mencionaba anteriormente, con darse cuenta si lo que estamos haciendo es un plan de comunicación de largo aliento o si son estrategias de comunicación concretas. Porque si estamos haciendo lo segundo, evidentemente no nos podemos llenar de actividades. No podemos llenar nuestra agenda por más entusiasmo, ideas e iniciativas que tengamos como equipo de trabajo. Porque estamos supeditados a un marco y eso es muy importante. Probablemente gran parte de los procesos de comunicación que fallan o que terminan siendo a veces un completo fracaso son aquellos los que se propone más de lo que se hace. Que hay muy buenas intenciones y al final termina siendo un cuarto de lo que se dijo. Por lo tanto yo diría que este es uno de los momentos en los que es bueno pensar en términos bastante reales de lo que se puede hacer. Una vez que ya tienen claras las actividades y que han establecido una lista de las actividades en que han también definido qué personas o qué áreas de trabajo o qué departamentos de la biblioteca se van a dedicar o se van a hacer responsables a las actividades. Se define naturalmente lo que es una carta GAN común y corriente con un proceso de estimación de tiempos con respecto a las actividades con los recursos que van implicados con las actividades que son hitos aquellas que marcan un momento especial en nuestra carta GAN y también con aquellas que son que están relacionadas que pueden ser codependientes o que son requisitos unas de otras. Les recomiendo mucho trabajar con las cartas GAN de Google de Google Drive la verdad es que tienen todos los elementos que se necesitan. Por mientras les converso voy a ver si es que encuentro alguna de mis cartas GAN para mostrarles no lo tenía preparado se me acaba de ocurrir así que si me permiten un minuto para ver mis archivos. Hoy en día Google Drive nos ofrece la verdad tantas tantas ventajas para trabajar que por lo menos yo lo aprovecho pero en todo. aquí tengo un archivo Tengo un poquito de paciencia está descargando el archivo y está un poco lento este si me va lo voy a compartir lo voy a hacer público para que ustedes puedan verlo Crista me está diciendo que tengo que subir el archivo pero voy a revisar acá parece que no me está resultando como quisiera bueno voy a seguir con lo que estaba hablando antes porque si no voy a perder mucho tiempo y por mientras le voy a compartir el documento a Cristian a ver si él me puede dar una mano con esto bueno siguiendo con esto cierto es importante que establezcan los indicadores que van a utilizar ahora los indicadores los pueden diseñar ustedes no se basen no necesariamente se tienen que basar en los típicos manuales donde viene indicador de gestión para biblioteca porque los hay y son buenos pero creo que no es tan complicado establecer los indicadores que queremos para nuestro proyecto o alguna forma de evaluar el grado de avance puede ser cierto a través de las clásicas análisis estadísticos puede ser yo diría un contraste entre análisis de distintos años puede haber indicadores que tienen que ver con un determinado segmento en particular hay bastante literatura también al respecto que habla de cómo diseñar los indicadores pero es importante que armen yo diría unos dos o tres indicadores clave ojo no se llenen de indicadores porque eso es un error que he cometido en el pasado y uno termina como volviéndose loca revisando un montón de datos y al final pierde tiempo en revisar datos más que en hacer lo que tiene que ser por lo tanto les aconsejo que piensen bien esta etapa y al final unos dos o tres que sean los claves y que evidentemente respondan al objetivo que ustedes han fijado segundo perdón en tercer lugar analicen cierto los productos que ustedes pueden generar a través de cada actividad y los resultados esperados no pueden ser productos que puedo generar de producto con esto y la verdad es que sí podemos tener productos que puedan ser desde algún documento por escrito que permita contar lo que estamos haciendo como biblioteca puede ser a lo mejor algún artículo o algún post para compartir con los colegas dando a conocer la iniciativa puede ser alguna entrevista que se haga con algún usuario en particular a quien se le brindó el servicio y que nos permita dejar algún elemento cierto algo concreto que analizar después no sé por qué se están adelantando las diapositivas estaba en la número 8 y se empezaron a adelantar estaba en la 9 bueno este tema de los productos puede ser a veces un poco engorroso que uno se ponga a pensar bueno pero qué producto voy a generar de esto no voy a hacer un manual no voy a hacer una tesis no voy a hacer tampoco una cierto una presentación pero la verdad es que se agradece mucho cuando ha pasado uno o dos años y uno quiere retomar el trabajo que hizo hace un tiempo atrás y se encuentra con estos productos cierto es muy significativo y la verdad es que aportan mucho al trabajo por otro lado hay una pregunta también acá de análisis que tiene que ver con cómo sacar lustre o cómo sacar ventaja a los productos y replicarlos en otras instancias y eso es un proceso muy interesante que tiene que ver con lo que pensamos a largo plazo independiente que hagamos un plan de comunicación o que hagamos una estrategia en particular otro aspecto muy útil es establecer alianza y usarla no sacar nada con definir con quién se quieren aliar con quién quieren establecer alguna suerte de convenio sino que en el fondo es usarlo y de ahí viene la palabra por qué usé la palabra alianza y no convenio y es que justamente una alianza es algo que nos permite potenciarnos mutuamente pero en la medida que tengamos un plan de trabajo juntos y eso es un ámbito que hay que explotar porque sirve demasiado después con lo que me refiero con la logística de la comunicación es de qué manera me voy a comunicar con los distintos segmentos a los cuales estoy entregando el servicio puede que por ejemplo tenga un segmento que es tercera edad y que definitivamente no va a conectarse a Twitter no tiene en cuenta Facebook y no lo van a hacer tampoco por lo tanto hay que establecer de qué manera en qué forma en qué momento y bajo qué recurso me voy a comunicar con las diferentes personas y qué va a implicar también en este ámbito también es bueno identificar lo que son las personas o las unidades ancla es decir aquellas que a las que tenemos que acercarnos sí o sí porque pueden ser muy determinantes en el trabajo que hagamos les voy a poner un ejemplo yo trabajo mucho con lo que es fomento lector y en este caso la institución del Consejo Nacional de la Cultura y el Libro con su plan Nacional de Fomento Elector es una unidad ancla para mí o sea yo tengo que contarle o comunicarme con ellos periódicamente como sea porque es importante no solamente para el medio sino que también para dar a conocer lo que estoy haciendo a través de Leamos Más por lo tanto yo definí cierto al plan de Fomento Elector y a la gente que trabaja ahí como una unidad muy significativa con la cual estar en contacto hay que ver también las oportunidades que va dando el medio y esas oportunidades uno las puede aprovechar solo en la medida que esté vinculada con el medio o que esté conversando con colegas o que esté leyendo lo que está apareciendo en distintos medios etcétera me avisa Cristian que me queda poco tiempo y quedan varias depositivas así que voy a no voy a saltar detalles por otro lado también acá tenemos que usar todos los servicios que conocemos desde Fedly Pocket ciertos los alertas de alguna manera tenemos que estar constantemente informados y eso se relaciona con el punto anterior que es aprovechar las oportunidades si nos damos cuenta de que hay un concurso al que podemos postular si nos damos cuenta de que hay una nueva revista que se orienta justamente al trabajo que estamos haciendo si nos damos cuenta de que hay una noticia que ocurrió en otro continente o en otro país pero que de alguna manera se relaciona con nosotros ahí tenemos que estar y tenemos que tener las herramientas adecuadas para poder leerlas en forma rápida y precisa por otro lado como les decía antes viene después una etapa de análisis ¿cierto? esto es lo que ya hacemos después o cuando estamos terminando ¿cierto? las estrategias de comunicación o estamos terminando un plan de comunicación en particular evidentemente revisar los indicadores y el grado de cumplimiento objetivo esto puede sonar obvio pero esto puede sonar obvio pero la verdad es que es sumamente necesario también se puede hacer una recogida información o entrevistas con la gente para analizar de qué manera se recibió las actividades y lo que se llevó a cabo y viene un análisis muy importante que es costo-oportunidad es decir tuvieron con ese tiempo con esa estrategia en particular tuvieron oportunidad de haber hecho otras cosas por lo tanto el costo que es no 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 ...lo que querían, aquí viene cierto otro proceso analítico, conversar con colegas, averiguar y analizar también cómo están ustedes dentro del medio. Puede que me digan, en realidad a nosotros no nos interesa tanto vincularnos con el entorno mediato, sino que queremos trabajar con clientes internos. Perfecto, sin embargo, es importante cuando ya han trabajado un tiempo, tener alguna conversación o analizar, cierto, en alguna jornada de trabajo, de qué forma es percibida la biblioteca. También corresponde evaluar los resultados, cierto, con el equipo de trabajo y evaluar qué tan eficientes fueron los distintos canales que usaron. Hoy en día tenemos tantos canales de comunicación, tantas formas de llegar a los usuarios, que la verdad es que terminamos mareándonos. Por lo tanto, hay que evaluar qué tan efectivos son. Y evidentemente hay que entender cuáles son las experiencias bases, o sea, aquellas experiencias que realmente marcaron un antes y un después en el proceso de aprendizaje que implica tener una estrategia de comunicación. Y naturalmente, de qué forma las pueden replicar o de qué forma las pueden mejorar. Eso es un momento muy importante dentro de la parte de análisis posterior. Considerar también escalar con algunas actividades exitosas. Es decir, de qué forma pueden mejorarlas y llegar a un público quizás más amplio. A lo mejor a través de fondos externos. Quizás parte de lo que ustedes hicieron fue tan significativo, tuvo un impacto tan grande, que no preveían que al año siguiente quieren hacerlo aún más grande, aprovechando lo que ya se aprendió y quieren postular a un fondo o quieren conseguir recursos de otra forma, de lo cual hay vía, cierto, y hay mecanismos. Y también es importante determinar si es que finalmente se quieren transformar en referente en función del core competence que definieron. Hay que pensar que esto lo pueden haber diseñado, por ejemplo, hace tres años atrás, cuando partieron definiendo cuál era su sello, cuál era su estrategia. Por lo tanto, viene la etapa, cierto, de determinar si es que quieren ser un referente. Y la manera en la cual eso les permite seguir avanzando. Bueno, las siguientes diapositivas que les quería mostrar son algunos consejos, cierto, algunos más, que son elementos que no deben olvidar y que no deben faltar, cierto, cuando trabajen con estrategias de comunicación. De aquí yo creo que es cada rescato, sobre todo, que mucho abarca, poco aprieta, que tiene que ver con lo que hablábamos antes, en términos de ser bien realistas. Me dijeron que me quedaban un par de minutos, creo, si es que eso, creo que ya agoté todo mi tiempo, pero no quiero, les pido el permiso para mostrarles, cierto, a lo mejor me va a demorar muy poco. Un par de casos, en este caso, esta es la biblioteca Cornell, que tiene una estrategia de comunicación en torno a un proyecto que se llama Reading Project, y ellos lo hacen de una manera muy interesante, la cual dan a conocer un libro al año. Y ese libro que ellos trabajan al año, lo diseñan toda una estrategia de comunicación, no solamente con los alumnos, les estoy compartiendo ahora la página, no solamente es con los alumnos, sino que también es con la comunidad, incluso con la ciudad donde está inserta la universidad, que es Ítaca, muy cerca de Nueva York. En este otro caso, ustedes están viendo la página web específica que tienen para el proyecto, en este caso están leyendo un libro que se llama Before Us. Estos son algunos de los ejemplos, por ejemplo, también procesos de entrevistas que realizan. Si ustedes se fijan, es todo muy concordante, todo sigue una misma línea de trabajo, todo apunta y todo va enfocado a lo que es el Reading Project. Hay mucha concordancia, que es un aspecto fundamental. Y otro ejemplo que quise compartir es algo que ustedes deben conocer, que es la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, española, que se dedica a trabajar todo lo que tiene que ver con fomento lector. Y es muy interesante porque la verdad es que tiene una serie de actividades y está muy bien orientada de acuerdo a los segmentos a los que va dirigida. Les sugiero revisarlo porque la verdad es que han hecho un trabajo magnífico en términos de estrategias de comunicación. Y creo que eso es todo lo que nos está quedando. Es Lectura Lab, que pertenece también a la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, que justamente se relaciona con esta buena estrategia. Tienen amigos de la Fundación, con gente clave. Por ejemplo, esto es un ejemplo de lo que yo llamo los agentes o las personas anclas que nos ayudan en nuestra estrategia de comunicación. Y, bueno, esta es la página web de la biblioteca que habíamos conversado, se las había mostrado anteriormente, con algunas actividades de las que realizamos. Y esta es una encuesta que nos muestra ciertos resultados en algunas preguntas. ¿Cómo han ido mejorando los indicadores desde el año 2011 al 2012? En particular, me interesa mucho ver la última pregunta, que tiene que ver con si es que el personal de la biblioteca le informa a los alumnos acerca de la llegada a nuevos libros. Y vemos un cambio radical desde un 36,7% a un 65% en dos años. Eso habla, ¿cierto?, de los resultados en los que se puede llegar. Y este es otro gráfico que muestra cómo se ha aumentado también en cuanto a la demanda de la literatura desde el año 2008 al 2011 en las tres bibliotecas. Y eso debe ser una estrategia de comunicación que empleamos para fomentar que los estudiantes universitarios leyeran más literatura y narrativa. Lamento haberme... demorado tanto quizás en las primeras diapositivas y no tuve la oportunidad a lo mejor de ser más detallada en la parte más específica o los ejemplos que muchas veces es lo que queremos ver. Sin embargo, les pido un poquito de comprensión. Es la primera oportunidad que tengo para estar en un webinar y evidentemente cuando uno no tiene a alguien al frente que empiece a hacerle como los signos de te estás pasando en el tiempo, se hace un poco más difícil. Pero, de todas formas, espero que les haya llegado bien la información y que podamos tener ahora alguna conversación o debate al respecto. Están diciendo que coloque nuevamente la estadística. Había... Había... Estaba ese resultado de satisfacción estudiantil frente a algunas preguntas. Esta es una encuesta que hace la unidad de aseguramiento de la calidad de la universidad, que es un organismo externo que evalúa todos los servicios desde el casino, la biblioteca, la fotocopiadora, etc. Y esto es el aumento de la demanda en una estrategia que realizamos para fomentar la lectura de literatura en los alumnos. Claudia, bueno, muchas gracias por la exposición. Tal como tú decías, estaba un poco todo aprendiendo y se nos pasa un poco el tiempo. Y ahora, no sé, me gustaría que hay preguntas para Claudia sobre la exposición que las pueden hacer. Ya. Si ustedes no recuerden los materiales, van a estar respondiendo en la exposición web socialbibli.com El enlace, la información también de Claudia. Bueno, me parece que no hay preguntas. Todo muy claro. Bueno, muchas gracias. Espero haber sido muy clara. Muchas gracias por la excelente exposición. Está muy, muy interesante. Y sin duda, todos los asistentes creo que concuerdan conmigo en que aprendimos muchísimo. Así que, hasta una próxima oportunidad, Claudia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y ha sido un gusto participar en este primer webinar con Social Video. Espero que nos veamos nuevamente ya, a lo mejor, como participantes más pasivas. Acá hay una pregunta. Sí, acá, Claudia, acá hay una pregunta. Antes que te vayas, por favor, de Fernando. Que nos está consultando. Gracias, sir. Ya, consulta. si se ha pasado tener problemas en la gestión de la comunicación muchas veces hay muchos problemas porque pueden venir desde la tecnología que se está usando o también por lo general es cuando uno se llena mucho de tareas, eso es algo que pasa muy común y es que queremos comunicar tanto y queremos hacer artículos queremos hacer un post queremos dar una entrevista queremos un tweet, queremos estar en el muro Facebook y nos viene una suerte de ambición por estar en todas partes de una manera destacada, creo que ese es uno de los principales problemas no considerar que es mejor hacer poco y hacerlo bien estar en mucho frente al mismo tiempo porque finalmente se notan las falencias que puede haber en eso yo diría que ese ha sido uno de los más graves problemas hacer una buena estimación de lo que queremos hacer y ser bastante realista eso es un consejo que les doy una comunidad muy especializada puede ser por ejemplo servicio médico o los médicos de algún hospital de la biblioteca de un hospital en ese sentido la estrategia tiene que pasa por hacer esta recogida de información que les mencionaba antes creo que los usuarios son quienes más nos informan y más nos pueden dar luces respecto a lo que necesitan y en esa línea está el análisis de información que nosotros les podemos entregar que responde exactamente a lo que ellos usan a lo que ellos ven a lo que ellos a las fuentes de las que ellos están informándose y especialmente algo que no dije antes salir salir de la biblioteca y llegar al escritorio o a la pantalla del computador o del tablet de en este caso por ejemplo de algún médico si estamos pensando en una comunidad muy especializada no pedirle a él que venga a informarse o a mi biblioteca sino que considerar que son personas a lo mejor muy ocupadas y que soy yo la que tiene que llegar de alguna manera frente a su ojo digamos haciéndose notar esto es bien importante en ese sentido la estrategia comunicacional tiene que obedecer a un objetivo ¿cierto? y ese objetivo evidentemente se relaciona con aquello que nosotros queremos alcanzar no necesariamente lo vamos a alcanzar inmediatamente con un objetivo a veces puede ser un proceso y ese proceso puede tomar más de un año evidentemente si somos muy ambiciosos pero tiene que haber objetivos y tiene que en la medida que sea posible que sean objetivos medibles que yo pueda darme cuenta si lo logré o no lo logré que pueda medir de alguna manera o que pueda establecer si hay un cambio entre el antes y el después o sea tienen que relacionarlo con objetivos eso es sí o sí ¿de acá una pregunta ¿de acá? ¿sí? que constituye ¿sí? me gustaría que preguntar respecto al FODA exacto sí el FODA es una técnica que nos permite analizar cuáles son nuestras fortalezas y debilidades como biblioteca cuáles son nuestros aspectos débiles y fuertes y eso es un análisis interno muy preciso y respecto al externo se analizan las amenazas y las oportunidades que nos da el medio en nuestro caso eso implica todo el aspecto tecnológico las políticas educativas las políticas sociales y culturales el advenimiento cierto de otros profesionales que trabajan en el ámbito bibliotecario o en el ámbito de las comunicaciones eso es un FODA bueno Claudia ahora sí muchas gracias nuevamente por la presentación les pedimos a todos que contesten la encuesta que aparecerá justamente cuando se cierre la sesión y los invitamos también para mañana la sesión de Social Biblio España a las 20 horas españolas en el caso de Chile son a las 5 de la tarde que va a ser una sesión sobre la gestión documental su acuerdo de gestión documental de alguna forma buscando la oficina sin papel muchas gracias nuevamente y nos vemos espero mañana y si no plantean una sesión de Social Biblio muchas gracias está bien gracias a ti chao que les vaya muy bien